Y bueno, a pesar de que las autoridades han dado a conocer sobre las bajas probabilidades de que el virus del ébola entre a nuestro país, hay quienes opinan que México sí se encuentra en grave riesgo por este virus. Vamos a la información que nos preparó Jorge Butrón. La preocupación por el esparcimiento del virus conocido como ébola mantiene preocupados a los asambleístas del Distrito Federal, debido a que existe desinformación en el tema. Rodolfo Ondarza, diputado del Partido del Trabajo, solicitó a la Secretaría de Salud Federal que tome acciones urgentes porque existe probabilidad de contagio en nuestro territorio. Todavía hace meses la Secretaría de Salud Federal mencionaba que todavía hay algún riesgo. Creo que se ha dado a conocer a lo que hay alrededor de siete hospitales que van a estar habilitados para captar a las posibles personas que estuvieran con la enfermedad, que estuvieran con la infección, para ser trasladados a lugares no específicos como el Centro para Atención de Quemados del Instituto Nacional de la Rehabilitación en el Distrito Federal. La información que ha llegado a la ciudadanía en el país es prácticamente nula. La gente desconoce de acuerdo a las encuestas en qué consiste la enfermedad, en cómo se transmite, cómo poderla evitar, cómo poder prevenir, qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde dirigirse. La principal preocupación radica en que esta enfermedad es altamente contagiosa y no es posible su detección en etapas tempranas por métodos clínicos. Según datos del Instituto Nacional de Migración, se han asegurado 612 ciudadanos africanos en los últimos ocho meses, de los cuales 25 provienen de países con el virus. Lo que estamos solicitando son dos cosas. Uno, pues exhortar a la titular de la Secretaría de Salud Federal, doctora Mercedes Juan López, a implementar acciones eficaces con personal altamente calificado para la detección de seguimiento de posibles casos de la enfermedad por el virus del ébola, así como implementar laboratorios y enfermedades clínicas para la atención a enfermos por este virus en diferentes ciudades del territorio nacional. No solo lo que se está haciendo en los aeropuertos en las ciudades fronterizas, sino también en el sur. Los legisladores detallaron que el diciembre de este año podría darse un pico de los contagios a nivel mundial. Alguien puede haberse infectado en cualquier lado y haber penetrado a México. No sabemos, no tenemos ni siquiera el control de la frontera sur. Tampoco la frontera norte, pero bueno, la frontera sur es la que en teoría más nos preocupa. Posiblemente el virus ya esté en México, ni siquiera las autoridades lo saben. ¿Por qué? Pues porque no hay un control, no hay una vigilancia, no hay brigadas que conozcan bien estas áreas. Reportó Jorge Botrón.